Música Buenas chavales, soy Trevor Y en el video de hoy gente Me voy a comprar la ultima skin que me falta De las de Brawlowing que es la skin de Selly Hechicera y vamos a reventar Vamos a padrear y vamos a humillar A los rivales 100% porque Selly es un blaber que esta muy pero que muy fuerte Aunque lo han nerfeado en los ultimos cambios de balance Pero yo creo que sigue estando bien Tiene esa hipercarga que esta bastante fuerte Buenas estadisticas, hay bastante Estanques en el meta, así que Padrearemos con esta Selly que esta bastante alta De copas, eh, 1049 Así que entramos por aquí en la tienda Chavales la tenemos en descuento y mucha gente Me dice, ala Trevor porque tienes tu descuento Y yo no tengo, que injusto que por ser Creador de Supercell te voy a denunciar Te voy a banear, no, 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 tranquilo amigo Esta skin la tengo en descuento por tan Solo, bueno, por 99 gemas Porque esta skin de Selly Hechicera Es un recolor de Selly Bruja Entonces a los propietarios de la Skin exclusiva que en este caso es Selly Bruja Pues les otorgan este descuento De 99 gemitas, vale mi gente Así que pongan código Trevor en la tienda Que me apoya una locura, dale like al video Suscríbete y ya no me enrollo más Ya sabéis que yo soy un youtuber que voy al grano, no me enrollo Así que ahora sí que sí, sin más dilación Bueno, que nadie compre esta oferta Por favor, si alguien compre esta oferta Le duermo Le pongo una inyección letal de caballos Para que se duerma de por vida Porque esta oferta es una trolada increíble Y ahora sí que sí, 99 gemas Selly Hechicera Y vamos a ver que nos incluye Que nos lo ponía en la izquierda Pero no me he fijado muy bien Aquí tenéis la animación Está bastante bien Tiene como un buhito extra ¡Ay, qué mono! No lo había visto ¡Qué mono! En el gorrito tiene un buh ¡Qué mono! Es bastante adorable Me gusta A ver cuáles son El spray ese que es, brother Es un gorrito Vale Ojo, madre mía Me ha asustado esa animación Vale, gente Pues vamos a equipar todo rápido Como siempre Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer Si lo encuentro Vamos a hacer así 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 No está animado Así que que le den Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y nos vemos, gente En partida Let's go Dale like No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Primera partida Contra triple tanque Yo soy Cell Let's go No me lo puedo creer Tío Tima No, no, no Capturadora, capturadora Ahora no Ahora no Ahora no Que te mete una hostia Chaval Que te ventilo Tú, capturadora Que ahora no, tío Madre mía Madre mía ¿Os imagináis que perdemos? Qué triste sería perder Esta partida A mí me daría algo, eh Ojo que viene Que viene Que viene Que viene Hostia, chaval Cómo ha tragado tú Vale, cuidado que el Frank Lleva la estelar esta De que mete más Cuando mata a alguien ¿Sabéis? Y esa es un poco peligrosa Porque si ahora me mete un tiro Yo creo que me mata, gente No sé cuánto mete ahora Con el cambio que hicieron En las estadísticas De los Brawlers y tal Pero cuidado Ojo, ojo el rival Ojo el rival Que van aquí con triple tanque Pero se nos está complicando Vale, buena ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está Frank? Bof, ahí está, brother Tiririrí Eso es gol, ni de coña Vale, a ver Voy a curarme Voy a curarme a full Cuidado con el Frank Gente Ah, mira el Frank Si lo tenemos por ahí, chavales Vale, el Frank va a querer Meterme una ulti o algo Eso es lo que va a querer El Frank ahora mismo A ver, a ver, a ver ¿Se la canceló? No, no se la ha cancelado Pero está tragando una ulti De Spike súper rica Voy a tirar mi último gadget Es bastante triste Ojo, ojo, ojo Ojo los rivales, tío Que es que nos ganan, eh Te juro que nos ganan Vale, voy a poner un platanito Por aquí para defender Para que se resbalen No, mi gente Si alguien pasa por aquí Y la hipercarga No sé si tirarla Porque no tengo la ulti Creo que sí que voy a tirar Hipercarga Perfecto Porque ahora ya la ciclo Le doy a los dos Perfecto Vale, bien jugado Bien jugado Bien jugado Dale, dale Tú que la mete Ah, vale Pensaba que tenía ulti Nada, nada Me he equivocado Vale, ahora sí que tiene ulti Buena kill Hostia, eh, bro Tenemos counter Pero están aquí metiendo rectadas Y no podemos avanzar, gente Ese primo que en nada tiene ulti Yo creo Vamos a hacer los pases por aquí Está por ahí el bull efectivamente Vale, yo tengo ulti en nada Aquí sí que ha troleado bastante el bull Además son españoles esos buenos Tiene la bandera argentina ese pana Pero tryhard y donfe Sí que sé que son españoles Vale, tengo la hipercarga Está por aquí El señor primo tiene ulti El bull está por aquí Bro, no cargo ulti por nada Lo habéis visto Vale, la tiro con hipercarga De locos Hostia, chaval Que nos están Jope, tío Solo yendo recto y spawneando Ya nos la lían, tío Vale, a ver A ver el Frank No iba a tirar ulti No iba a tirar ulti Ahí, gente Prefiero guardármela Vale, pues de momento 0-0 Obviamente les estamos Reventando nosotros Y estamos matando Pero el resultado es 0-0 Así que esto es empate Aquí da igual Quien se merezca más La victoria Aquí se lleva la victoria El que gana, tío El que mete el gol Así que no sé si vamos a poder Meter el gol Sinceramente Vale, voy a acercarme A fondo Al Frank Perfecto Vale, bien jugado Pero ahí se ha notado El nerf a Selly Porque Selly recibió Un nerf en los últimos Cambios de balance Donde le nerfearon Su carga de super Y como veis Le he metido una ulti A bocajarro al Frank Y no he ciclado otra O sea, se nota bastante Lo que viene siendo El nerf a Selly Vale Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Voy a hacer así Perfecto Obviamente yo les tengo Counter así que tal Pero Bro, no llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos No llegamos Chaval Que no podemos llegar Que va a ser empate Que va a ser empate Y muere mi colega Que vamos a perder Que vamos a perder Chavales Que vamos a perder Vale, le mandamos Otra vez para adentro Voy a intentar curarme Hypercarga de Spike Kick la otra ulti Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no tengo ulti No, no, no Me curo Hostia, no me da tiempo Ni a curarme Pues nada, me he perdido Bro, no he cargado la ulti Por nada No me lo puedo creer Ojo, ojo Que la roba Empate, tío Como que empate Contra triple No, 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 no No, no Como que empate Contra triple Tanque, tío Que es esto Iban spawneando Es que Vamos a ver las estadísticas Yo creo que esta partida Serán las estadísticas Más surrealistas De Brawl Stars 9-3 150.000 del año Me dan like de fuego 1-10 El primo 4-8-5-9 Y no conseguimos ganar Se quedan empate No me lo puedo creer, tío Ojo, ojo Que ha buscado Instan En 1070 copas Llevan un combo buenísimo No se ven los nombres Me tienen mucho counter Porque tienen todo de lejos Pero si antes No hemos ganado contra tanques Quizá ahora sí que ganamos Contra Brawl Desde lejos Quizá Selly Ahora counterea A Spike y a Bea No, obviamente lo digo de broma Pero quién sabe Vale, ¿qué dispara esta skin? ¿Alguien me lo puede decir en comentarios? Dispara como unos ojos No sé Me recuerda a unos ojos De rana Como si Selly hechicera Que hace pociones Hubiera cogido en plan Ojos de rana Para hacer pociones Y no sé qué cosa rara Si que este gadget Era para la Bea No confiaba en la Piper De mi equipo sinceramente Pero bueno Le hemos sacado partido Vale, vamos a ver Qué podemos hacer El señor Spike Tiene ulti Eso es un poco peligroso Eso es un poco Lleva visión, lleva visión Qué rata Qué rata de cloaca Lleva refuerzo de visión En este mapa de gemas Que no tiene apenas arbustos Madre mía Vale, vale, vale Eso hay que tenerlo en cuenta Sabemos que lleva refuerzo de visión Porque se le ilumina el refuerzo ¿Vale? Cuando nos da un tiro Durante dos segunditos Tiene ahí el refuerzo iluminado Si os fijáis Mira, veis, 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 veis Que se le ilumina un poquito el suelo Eso es porque el refuerzo Está siendo utilizado Y está siendo activo En ese momento Vale, no sé muy bien Qué puedo hacer Voy a hacer esto Perfecto Me llevo la kill Me llevo aquí Más tiritos Más tiritos Vale No sé qué dispara Esta skin Los básicos No sé qué son Pero al final Sale como el murcielaguito ¿No? Ah, y el murcielago Perdón, el búho Así que Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea ¿Cómo vais equipo? ¿Cómo vais equipo? Bastante mal, ¿no? Bastante mal, ¿no? Bastante mal, ¿no? Bastante mal ¿Qué está pasando? Buena Buena hipercarga Vale, muy bien, Piper Pero voy a intentar colarme, chavales A ver qué puedo hacer Pero esa Bea, tío Me está rayando, tío Vale, creo que voy a romper todo Aunque sería un poquito troll Romper todo Yo de momento me voy a quedar aquí Voy a hacer esto Voy a... Vale, no ha sido buena idea, tío No ha sido buena idea Porque el refuerzo mítico de Spike No ralentiza Te stunea casi Estás ahí quieto, tío Vale, el rival No es nada malo, ¿eh, gente? O sea, los rivales Saben lo que es Brawl Stars De sobra No es ni su primera Ni su segunda Ni su tercera Ni su cuarta partida Es como su partida Número un millón Porque estos son bastante buenos Vamos a poner el spray por aquí Y yo con Selly, claro Estoy muy limitado Esta partida No tiene nada de cerca Es que es todo de lejos, lejos, lejos Vale, quizá nos esperan Que estemos dos personas aquí Así que Ahora se piensa Que está tocado el Spike Y aquí es cuando entra El pan a Trevor Porque se pensaba Que era imposible Que hubiera alguien por ahí Perfecto No me da tiempo ¡Oh! Aquí no me espera Aquí no me espera ¡No! ¡No he salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡Oh, shit! La que me acabo de hacer Por favor No me esperan aquí No me esperan aquí No me esperan aquí Soy buenísimo Soy buenísimo Hipercarga No sé ni por qué Me he matado al Spike Va, chavales ¿Dónde está el balón? Pero, bro Me he hecho la mejor jugada Para nada Me he hecho la mejor jugada De mi vida Y no ha servido de absolutamente nada Vale, poco a poco Me voy a intentar curar Voy a intentar curarme ¡Qué golazo! ¡Qué bien, mi colega! A ver quién era el rival No eran nada malos los rivales ¿Eh? No eran nada malos Triple Master tiene el rival Me llevo estelar con Selly Me llevo estelar con Selly ¿Cómo que me llevo estelar con Selly? ¿Cómo que me llevo estelar con Selly? ¿Esto qué es? Obviamente maestro en Liga Estelar Obviamente maestro en Liga Estelar Y les gano con estelar Eh, no me lo puedo creer Con Selly Increíble ¡Otra vez Instan! ¿Qué? 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 No se ven los nombres Eh, si el low tiene hipercarga Hemos perdido Low hipercarga Es lo más chetado de Brawl Stars actualmente Ya visteis el vídeo que os subí Es una brutalidad Voy a ir derecha Para ir contra el booster Pero esto no es bueno El booster está aquí No, 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 no El booster también es un Brawler Que telita, eh Es un Brawler Que telita 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 Con lo fuerte que ¡Oh, no! ¡No, brother! ¡No, brother! ¡No! No nos pueden meter eso Es que claro Booster hace el protip Y ya está, bro Vale, se cambian de lado Yo quiero cargar mi Estelar Yo quiero cargar mi Estelar A ver si me deja El señorito Stump Esta partida No se la recomienda a nadie Esta partida, bro Que no cargue ulti Para que no pueda chutar Perfecto A ver, estamos aquí En la ruina de las ruinas Tío Estamos, pero es que En el antiprime ahora mismo, eh Cuidado el booster Salimos, salimos Quiero hacer el protip Quiero hacer el protip Quiero hacer el protip Le tiramos todo Le tiramos todo Le tiramos todo Quería hacer el El chute gadget Que es lo más Es que es gol 100% Así que intentamos Que no lo haga Vale, Stump no tiene dash Vamos a intentar No darle ulti Y yo estoy A nada de mi ulti Estoy a nada Estoy a nada de mi ulti Estoy a nada de mi ulti Y tengo la hipercarga Cargada Puedo hacer maravillas Con esto, eh gente Voy a hacer esto Voy a hacer esto Este hombre que cae Perfecto Puedo hacer un centro Mientras tanqueo aquí Un poquito Me la puedes pasar Perfecto Y metemos un gol Histórico Yo tengo que ir Contra booster, vale Aunque tampoco le hago Tanto, tanto contra Porque booster tiene rango Entonces No es como un bull O un, bueno Más o menos Vale A ver el booster Se echa para atrás Yo estaba ahí esperando Para ver dónde Y qué línea iba Ese booster Vamos a meter un gadget Por aquí Sacamos un No, que hay un No, no, no Hay un esto detrás Es gol, es gol, es gol Es gol, es gol Es gol, es gol Uno de vida Y mete efectivamente Esta partida Era muy difícil El low está rotísimo El estú lo ha hecho bien No, aquí ha muerto La piper, no Claro, el estú aquí Se la ha sacado Y se ha quedado por ahí libre No teníamos nada Para bajarle Y nos ganan estos panas Pero me saco otro estelar No perdono, eh Cada partida Que, que, que jugamos Me llevo estelar Pero esta se perdió Vamos a jugar una más de balón Que esperemos ganar Y luego vamos a ir A trapajemas, ok Allá vamos No me gusta Sandy me hace mucho counter Bea también Y yo a booster No le hago counter Porque aunque sea un tanque Tiene esa ulti Tiene ese gadget Tiene ese rango Así que esto No me gusta Voy a intentar ir cargando La estelar Aquí, aquí un poquito Buena ulti Perfecto Padreado bastante Pero no suficiente Pero no suficiente Para morir Y nos van a meter Chavales No, no, no No nos meten No nos meten No nos meten No nos meten Dios El tiro tocho Se lo come el pan a Trevor Tío Porque como si no hubiera cenado ¿Sabes? Vaya tiro tocho Me ha metido Tío Me voy a poner el plátano Por aquí Gente Siempre va bien Para defendernos Si el booster Quiere entrar con el balón Pues que se resbale Al menos Y vamos a ver Creo que voy a meter un gadget En esta línea recta Porque aquí está Ah, vale Hostia Pero ahí está el booster Pensaba Que era la Bea Eso, eh Buena ulti de Spike Tiene que morir ese Sandy Ese Sandy Tiene que morir Tío, vale Le hacemos el predicto Hacia abajo Vale, necesito información Necesito información Necesito información ¿Dónde están los brawlers? Vale No hay nadie aquí Vale, voy a rushear Voy a rushear Voy a rushear Voy a rushear En verdad ¿Qué vas a rushear? Te puedes callar ya la boca, tío Vale, aquí sí que vamos a hacer Este lío por aquí Nah La Bea va fuerte Hostia La Piper disparándole a mi novia Que no sé muy bien Que le habrá hecho Vale, rompe por ahí Está bastante difícil la partida Yo creo que perdemos otra, eh Es que Selly Ya no es lo que era, eh Selly, gente Ya la Selly Uy, 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 uy Vale Buena de esto No voy a tirar de ulti ni de coña Este ulti de Sandy Nos va a romper la vida O sea Este ulti de Sandy, gente Es que nos deja Nos deja Nos deja En bragas Hay hecho un predict Que ha sido muy malo Hay hecho un predict Que ha sido muy malo Aún así Bea tocada Por favor que muera Por favor que muera esa Bea Por favor, Jin Por favor, Jin Por Bien, Jin, bien He hecho un predict, gente Que tenía que hacer Pero que no ha servido Yo pensaba que ese Sandy Me iba a rushear a mí Vale A ver Muy tocado Muy tocado ese Sandy Muy tocado ese Sandy Muy tocado ese Sandy Muy tocado ese Sandy Muerto Vale No, no, no te actives Estelar No, no te actives No te actives Claro, tengo que ir yo Contra el señor Booster, eh A ver Spike contra Booster No está del todo mal Vamos a meterle ulti por aquí Perfecto Muerto Otra ulti de Sandy No me lo puedo creer 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 Otra ulti de Sandy No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver Focus Bea Focus Bea Eso es gol Suerte que la han matado Porque el booster Es como Sandy, ¿sabes? Hacen chute gadget Y es gol 100% Aquí está el booster, ¿no? Efectivamente Vale, muy bien equipo Voy a presionar ahora Por el lado izquierdo Para hacer triple presión El pase al hueco Que puede ser muy bueno Perfecto, perfecto Este escudo Que no es nada bueno Vamos a meter esta ulti por aquí Intento huir Hostia, muere el otro, tío No me lo puedo creer No me lo No, no me des a mí No me des a mí Cancelamos curación Cancelamos curación Vale, creo que voy a hacer Voy a hacer No sé qué voy a hacer, tío Hay que cancelar curación Cancelamos curación Cancelamos curación Uy, 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 uy Cancelamos curación No, cancelo curación Fuck Vale, tenemos hipercarga Tenemos ulti Voy a intentar cargar un poco Mi estelar de curación Voy a hacer esto Esto Le doy a dos personas Ha sido bastante buena jugada Ese booster que cae Ahora yo me voy a curar Aunque se me activa No quería eso Y ganamos esta partida Vamos a poner un spray De Clash of Clans ¿Por qué? Porque me apetece Y madre mía Cómo estamos sufriendo En este vídeo con Shelly Gente Pero es que estamos Hostia, 0-5, 0-4 Y casi no ganan, tío Con 0-5 y 0-4 No me lo puedo creer Es que claro Estamos en 1069 copas Que es bastante alto Así que vamos a jugar Atrapajemas Brum, brum Un par de partiditas Porque claro, atraco Pues no jueguéis Shelly Eh, no, que a la intemperie No jueguéis Shelly Y destrucción Paraíso destructivo No jueguéis Shelly Entonces los únicos mapas Que nos quedan Son Balón Brawl Y atrapajemas Así que ahora vamos a jugar Un poco de gemitas Allá vamos chavales Gemas No se ven los nombres Cuidado que ese jugador Tiene Shelly estrella Eh, lleva jugando este juego Desde que era pequeño Ese chaval Vamos a darle ¿Qué llevan? En verdad no me acuerdo Tío, he visto Jessie, Shelly y Jessie, Shelly y Y, 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 y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? Vale, ¿y qué más? Ah, una enf Pero a FK, brother Pero paga el wifi Paga el wifi Que está jugando ¿Desde un kebab o qué? Vale, a ver si conseguimos gente Estamos ganándole bastante A esta Shelly Shelly, 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 Shelly ¡No! Uh, no le he reventado tanto ¿Por qué? No le he hecho nada No le he hecho nada Con esa ulti Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Shelly va a sumar por aquí Efectivamente Equipo ¿Qué os está pasando? ¿Cómo, cómo os va chavales? ¿Cómo os va chavales? Ulti Ganamos hasta Shelly Perfecto Es que vamos a Jessie Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, torretilla de Mr. P Eso es muy bueno Pero ya no tengo arbustos aquí Qué pena, ¿no, gente? Qué pena, qué pena, qué pena Creo que voy a meter un gadget cruzado Mira, mira este gadget cruzado Mira este gadget cruzado, papá Ahora cargo ulti ¡Wow! ¡Qué God Shelly soy! ¡Qué God Shelly soy! Ahora me infiltro Creo que voy a tirar hipercarga Aunque no tenga ulti Me da tan igual Me da tan igual Tan igual Tan igual Tan igual Tan igual No Vale, cargo ulti Perfecto Mato a Jessie Dios, qué God Shelly soy Vale, ahora voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Matamos a esta Shelly Y ya ganamos, brother Padreada suprema Padreada suprema ¿Qué pasa, Jessie? Voy a intentar curarme Con la estelar también En plan tenerla cargada Eh, pero ¿de qué vas? ¿De qué vas? Respeta a tu padre Respeta a tu padre ¿Eh, Shelly? Por favor Respeta a tu padre ¿Cómo que le tiras un galleta a tu padre? Vale, aquí Cuidado Muerto ¡Dios! ¡Cómo he cargado, tío! Vale, hipercarga de Shelly Perfecto Y yo estoy a nada de tener otra, ¿no? Sí Más o menos, más o menos Un cuartito me queda A ver, a ver, a ver Ulti doble por aquí Exactamente Muero He muerto, sí Pero con esa ulti Les he echado un poco para atrás Y Jin pilla la décima gema Así que estamos bastante bien A ver la Pam Que pone una torreta por aquí Pam está rotísima Es de los mejores padres del juego ahora Porque hay como un bug O se han equivocado con las estadísticas O se les ha ido de madre o algo Pero la torreta de Pam Ahora cura más de mil de vida Por segundo O sea, mil, 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 mil por segundo Así que no sé muy bien Qué ha sucedido por ahí Así que ganamos fácil Con estelar Nos vemos en la última partida Y última partida De la vida, de la historia Contra un Epo Que tiene el pin de Mascherino El poco ese Tiene uno de los pins más difíciles De conseguir del juego Que es ganar un torneo súper complicado Vale, a ver Yo contra Rosa Yo contra Rosa Pero con un poco de tras No, 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 no Tú Perfecto, perfecto, perfecto Bastante padreado Vale, obviamente La Rosa se va a cambiar de lado ¿No? Sí, se ca... Eh, ¿cómo, cómo, cómo? Caza aquí, caza aquí Yo pensaba Yo pensaba que se había cambiado de lado ¿Sabes? Era lo que tenía sentido ¿No? Que la Rosa se cambiara Para no ir contra Un... A ver, a ver Te estás pasando, ¿no? Te estás pasando, ¿no? Tú quieres... Vale, tú acabas de despertar A Trevor Prime A Trevor Leyenda Que me está ganando una Rosa ¿Esto qué es? Tío, a ver Rosa ahora no está nada mal, ¿eh? Y más con la hipercarga nueva Y eso Vale, nosotros también tenemos La hipercarga Perfecto Creo que voy a intentar infiltrarme Creo que voy a intentar 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 Ese estuye lleva refuerzo de visión Ese estuye lleva refuerzo de visión ¿Veis que se le ilumina al suelo Cuando me da un tiro? Eso es un poco peligroso Que nos jueguen un estuco en visión La verdad Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si me curo, ojo, ¿eh? Si me curo como acabo de hacer Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Perfecto, 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 perfecto Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Let's go Vale, va Es que, bro, he tenido que sacar el Prime Al final, he tenido que sacar el Prime Vale, a ver, a ver, a ver, a ver No vas a tirar ulti de coña No tienes huevos, chaval No tienes huevos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero se nota muchísimo el nerf a Selly Porque con la Selly antes del nerf Allí hubiera ciclado ultis Y ahora no Ahora cuesta más ciclar ultis con Selly, gente Porque han nerfeado el ratio de carga de super, ¿no, gente? Vale, a ver, a ver, a ver Este pingüino que me va a ayudar muchísimo Muchísimo, muchísimo Voy a quitarle los arbustos a este A este Pogo para que deje de rayar, la verdad Estoy un poco en la basura Espero que no me llegue ese básico, gracias Vale, muy tocado el Pogo Por favor, que muera Vale, ojo, ojo, ojo Yo estoy aquí pillando gemitas A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa Ah, teníamos dos atrás Qué bien, qué bien, qué bendición Vale, tengo hipercarga También tengo ulti La metemos por aquí Lo padreamos Bueno, mira Yo voy agresivo Yo voy agresivo Yo... Bro, se tarda mucho en cargar ulti Ahora, eh No se cicla nada O sea, la Selly ahora se juega totalmente diferente Porque antes ya más o menos sabías que si rusheabas, ciclabas ulti Pero es que ahí he rusheado No he ciclado nada No he podido ciclar dos ultis Qué pasa poco, qué pasa poco, qué pasa poco, qué pasa poco Y no he ciclado otra, eh O sea, se nota bastante, 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 bastante el nerf Pero aún así ganamos Aún así arrasamos con estelar o sin estelar Con estelar, gente Así que nada, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Si es así, deja tu like, tu suscripción Pongo código trevor en la tienda Y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos en el próximo vídeo ¡Pum!